He visto con tristeza como muere nuestro amor Ya no eres el mismo y callas por temor Te agradezco el gesto, pero es mejor hablar Lo claro siempre duele, pero es peor callar Ya lo nuestro es imposible y tú lo sabes bien He visto en mi mirada tu amor por no sé quién El amor está entre dos y el tuyo terminó Mírame de frente y dame tu adiós No te sientas mal, ¿por qué me vas a dejar? Repartir Refiquíate en sus brazos y trátate de olvidar ¿En brazos de quién? Prefiero todo esto, aunque es grande mi dolor No entiendo Dime cuando escucho tus llamadas a media voz A media voz Ya lo nuestro es imposible y tú lo sabes bien He visto en mi mirada tu amor por no sé quién El amor está entre dos y el tuyo terminó El amor está entre dos y el tuyo terminó Mírame de frente y dame tu adiós Ya lo nuestro es imposible y tú lo sabes bien He visto en mi mirada tu amor por no sé quién El amor está entre dos y el tuyo terminó Mírame de frente y dame tu adiós Mírame de frente y dame tu adiós Mírame de frente y dame tu adiós Mírame de frente y dame tu adiós